¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Buenos días familia bonita! ¡Buenos días familia! Bueno, como estáis viendo en el blog de hoy, estamos celebrando el cumpleaños de Manolo, que cumple 54 años y los chicos tenían ganas de ir a un centro de estos recreativos a echar unos bolos, a echar un villar, futbolín. Así que eso es lo que hicimos por la mañana. Antes de almorzar y demás, pues nos fuimos a pasarlo bien. A echar unos bolitos y a jugar un poquito el villar. Música Para jugar a la albillar las parejas que hicimos fue Bruno y yo Y Manolo solo porque Manolo es un campeón jugando, bueno, jugando casi todo Ganó los bolos, ganó el billar, ganamos otras cosas que luego estuvimos jugando Así que como pareja fuimos Bruno y yo Y bueno, aquí nos tenéis jugando al billar, o sea, muchísimos años que ya no jugaba al billar Así que la poquita técnica que tenía ya se me había olvidado Pero bueno, lo que se trataba era de pasarlo bien Música De recreativo, pues cerca había una tienda, un MGI, que a mí me encanta Y entramos a ver, echaron un vistacillo porque no hacía falta renovar lo que son La almohada, la de Bruno y la mía Así que eso que hicimos, compramos dos almohadas Y también un ventilador porque Bruno se le había roto el suyo Y aparte pues estuvimos echando un vistacillo, todas las cositas que había de decoración Ya sabéis, alfombra, mantas, cesto, en fin, que me encanta esta tienda Y estuvimos aquí echando un ratito Y os dejo aquí algunas de las imágenes de las cositas que hay actualmente en tienda Al menos en esta de Málaga, que está por el Málaga Nostrum Para que seáis de aquí y sabéis más o menos por dónde queda Por si os interesa algo Málaga Nostrum Bueno chicas, mirad cómo está el cielo Pero aún así hace muchísimo calor Los chicos se van a Sprinter a ver una pelota Y yo voy a mirar aquí el pesco A ver si veo algo por mirar En MGI me he comprado una almohada Viscoelástica que me hacía falta renovar la mía Y si veo que es buena cita, pues compraré una segunda Y nada Uf, hace un calor y un flamazo con este nublado Vamos ya mismo a irnos a comer algo Porque ya sea a las dos y media pasar Pero como lo hemos levantado tarde y demás Pues no tenemos muchas ganas de almorzar Pero ya va picando la cosilla Y ya está, estamos echando la mañana No sé lo que haremos ahora Y tampoco sé lo que haremos por la tarde Y ya me lo que haremos a tomar algo fresquito seguro Pues nada, voy a entrar a pesco A ver si hay algo bonito, lo enseño Y ya está, vamos a irnos a comer Y ya está, vamos a irnos a comer Espejo que tengo Va con pila, ya lo enseñaré puesto Y se me ha parecido bonito Aquí está mi zapatito Que no lo había enseñado puesto A ver si puedo poner vestido Son chulos, son muy cómodos Y ya está Vamos a coger el coche Que hace una calor tremenda Mira chicas Estamos a 34 grados Pero 34 grados a la sombra Porque no hay sol Hace un montón de calor Me quedas chicharrando Estamos chicharrando Ya parece un pollo solo Bueno vamos chicas Es que no podemos venir No podemos venir a estos sitios Papá ha ganado los bolos Pago siempre picamos Nos fuimos a almorzar a la marisquería Que está cerca de casa Que nos gusta muchísimo Y aquí te veis lo que comimos ese día Casi siempre comemos lo mismo Porque es lo que nos gusta Y después del almuerzo Pues algo digestivo Pues un heladito Después del heladito Pues nos fuimos a echar unos dardos Que también hacía mucho tiempo Que nos echábamos dardos Y como siempre Manolo también nos ganó Yo me tomé un cóctel Una piña colada Que me gusta mucho Solamente me tomé una Y después de eso ya era tardísimo Y íbamos a irnos a la casa Pero dice Manolo Vamos a ir al restaurante Este que te gusta tanto Que tienes tantas ganas De probar y demás Es un italiano Y la comida también muy rica Esto es precioso Y os dejo aquí algunas imágenes De lo que comimos Y de lo bonito que es el local Bueno y una cosita que me he comprado En MGI Que nos la he enseñado Ha sido esta almohada Biscoelástica De 70 centímetros Que me hacía falta renovar la mía No sé qué tal estará Me ha salido por 15 euros Y ya os contaré Si es cómoda o no es cómoda Si merece la pena No merece la pena Lo bueno que es desenfundable Que cuando queráis lavarla Pues aquí está la cremallera Esperarse ¿Veis? Tiene aquí su cremallera Para poder lavar la fundita Que me parece que está muy bien Así que ya os contaré A ver si es cómoda o no es cómoda Mira aquí lo he puesto al final En el cabecero de la cama Creo que se queda muy bonito Y esta es la almohada que os he enseñado Quiero comprarme otra Porque me gusta como deja Se queda la almohada La funda de la almohada muy rellenita Me gusta, es más cómoda Yo lo voy a encender He puesto por aquí El cacharillo este Lo dejo por ahí Y mirad que bonito queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!